Mi hermano Lander, en la pétrea instrumental, placer monumental, siempre Lander, siempre Troika, siempre Lander Hijos de puta Dicen que soy un bicho raro y oscuro, porque no hablo de fútbol, ni de coches, ni del curro Dicen que soy un antisocial o una social, que me den mucho por el culo, que les doy igual Soy un ecléctico poste eléctrico borracho, manteniendo el tipo, un joven pez gato con hipo Soy un grillo contando ovejas para poder dormir, un pobre uro gallo pensando en el porvenir Dicen que me drogo con cosas raras, que tengo amigos moros, que no me van las bragas Que si no me gusta España, ¿a qué dedico mis ratos? Dicen que si no soy etarra, soy del grapo Soy un viejo sapo sin escroto y me exploto los granos frente a unos cachos de espejos rotos Soy una piedra y sollozo en mi silla de ruedas, soy un pollo cuerdo cortándome las venas Dicen que si voy al psicólogo o al psiquiatra, que si no salgo todos los sábados por ahí de traca Dicen que suelo llevar petaca, que porto cara de resaca y una mirada de loco que me telata Paso el rato en bata en el prado dando volteretas, viendo a cuatro vacas haciendo la tijereta Vivo en casetas abandonadas de techos cálidos, cagándome en la patria y en sus putos cálidos Muerdo las uñas a un cien pies en las vías del tren, me suicido con mi gato por séptima vez Escúchame bien que apestas, somos murciélagos sin vocales impuestas, bacterias honestas Nuestra casa es el cosmos, somos grupos de luciérnagas emulando nebulosas Ramas caídas partiéndonos el culo, somos fango bostezando Mosquitos rascándonos hasta hacernos sangre Avisbas firmando nuestros divorcios durante nuestras lunas de miel Frutales lanzando bombas inesperadas, somos bacterias solicitando asilo político Somos hierbabuena escapándonos de madrugada por la puta ventana Somos cuervos mordisqueando ojos de búhos, somos cuarenta conejos en cuarentena Triachuelos masturbándonos mientras descendemos la montaña Somos babosas embarricadas y baberos nos lanzan dos pelotas de goma, dos pelotas de goma Hijos de puta, somos alimañas reclamando nuestros derechos Acabamos en comisaría, somos asesinos de leones snob Somos madres esculpiendo madrigueras, somos cigarras robando a las ricas abuelas Metiendo mano en sus putas faltriqueras Somos la resurrección de la insurrección embargada Troika y Lander, Lander y Troika Hijos de puta, lo vais a pagar caro Hijos de puta, lo vais a pagar caro Hijos de puta Lo vais a pagar caro Tr butas constitucionalmente hasta el salino Life San En Y Y Y Y Y Gracias.